... Diego, cansado ... 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 que eso ya todos lo saben, saben que nos jugamos todos en estos dos partidos, así que hay que prepararnos bien. ¿Olivia en Lima va a ser diferente? ¿Va a salir de La Paz, Diego? ¿Y va a ser diferente de jugar acá en el local? Sí, todos los partidos son diferentes, no son iguales, pero ahora tenemos tiempo para prepararnos bien y para hacer un buen partido. Alexandro, si no somos los seis puntos, ¿la situación puede ser más complicada o cuáles son tus expectativas? No, la expectativa es sacar los seis puntos, sí o sí. Creo que nos pone cerca y peleamos a los de arriba. ¿Con Carrillo va a ser una situación importante su regreso? Claro, que todos los jugadores estén bien, que estén sanos, la verdad que me pone feliz y más si van a apoyar al equipo. ¿Qué es la gente? ¿Todavía se puede clasificar? ¿Hay esa fe? Claro, claro, la fe nunca es lo que menos se debe perder ahora, ¿no? Y creo que la gente ya lo sabe y vamos a dar todo. ¿Algumentos tiene Perú para sacar los seis puntos? Sí, claro, 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 la verdad que sí. Nos vemos.